Los Pumas no van a hablar del trabajo de los árbitros, sin embargo, después de haber perdido 2-1 con rayados y de los errores del silbante Eric Miranda, el portero auriazul Alfredo Saldívar expresó que tanto él como su equipo fueron perjudicados. «No vamos a hablar mucho, de eso yo creo que se encargará la directiva, pero es evidente lo que pasó, no vamos a meternos mucho en eso porque también nosotros nos metimos en problemas en el partido. Al final hay que enfocarnos en lo nuestro y lo demás será cuestión de la gente que se encarga de eso», dijo el Pollo. El guardameta también coincidió con Alejandro Arribas que días antes del juego aseguró que el arbitraje los estaba perjudicando. «Es mi compañero y lo apoyo totalmente, es la verdad porque tampoco recuerdo una jugada hacia nosotros. Tenemos que analizar lo que hicimos y lo que dejamos de hacer, el tema arbitral se lo dejamos a la gente que le compete», expresó el guardameta, quien finalmente señaló que a pesar de que es difícil que califiquen a la liguilla, pero aún tienen posibilidades. «Se aleja, pero nada es imposible, tenemos todavía tres partidos y sumando los puntos podemos meternos todavía», indicó. «Se aleja, pero nada es imposible, tenemos todavía tres partidos y sumando los puntos podemos meternos todavía».